Pero antes, para que el doctor Marcio Batilana Batilana, mira, tu pariente con seguridad Primo segundo de mi padre, sí Buenos días a todos Que Dios lo tenga en su santa gloria Este, bueno, el doctor es abogado, ¿verdad? De, eso nos va a presentar y nos va a explicar Buen día doctor, ¿cómo te va? Gracias por visitarnos Buen día Carlos y Marco y a toda la audiencia de PS Gracias por la invitación, sí, soy Marcio Batilana, abogado Y en el caso en particular por el cual fui invitado Soy abogado del señor Alberto Antey Una de las tantas víctimas del sujeto No me animo ni a decir señor, Ramón González Dar Ahora, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que pasó? La fiscalía, los fiscales Néstor Coronel y Luis Piñanes Pidieron el sobecedimiento provisional de Ramón González Dar En la causa por garantamiento del depósito y extorsión La extorsión es lo que hace concretamente con respecto a tu cliente, ¿verdad? Así mismo Nosotros hemos querellado el pasado dos o tres semanas atrás Durante el mes de junio hemos presentado la querella y la eventual acusación El pasado 2 de julio Contra Ramón González Dar como víctima de extorsión El señor Antey como víctima de extorsión Para hacer un relato corto nada más para que se entienda el contexto Carlos y Marcos En diciembre del año pasado Me contacta el señor Antey A quien yo le asesoro en algunos temas ya hace un tiempo Pero no en este en particular Y me empieza a contar Especificamente fue haber sido el 13 o 14 de diciembre Me contacta y me dice que ya estaba desesperado Pues ya no sabía qué hacer Porque Ramón González Dar le venía Este, literalmente atosigando, amenazando Y no, no, ya, ya era insostenible Y me dice, mira, desde el viernes me está llamando otra vez Y me está amenazando cosas Y le digo, ¿cómo que el viernes? Y sí, desde el viernes Pero, por ejemplo, el viernes se estaba leyendo su sentencia Y sí, mientras estaba acostado en la cama leyendo su sentencia Me estaba amenazando Y usted le condenó un viernes Ese sábado, ese domingo continuó Él con los aprietes Entonces ahí me reúno con él Me explica todo el contexto de cómo funciona Y es básicamente, el esquema es siempre el mismo Es, voy a hacer un préstamo inicial Que luego empieza a pagar los intereses Luego te pide más garantía Y va subiendo, va subiendo Después ya hay intereses del interés Y toda la extorsión Y el, como se lo llaman coloquialmente El apriete, radica en qué Él te, o sea, le da, él te dice Bueno, mira, vos me debes tanto Según su cálculo en su cabeza nada más Porque ni siquiera hay una planilla de seguimiento Me tenés que pagar tanto tal día Y me tenés que traer tantos cheques por tal monto Totalmente inflado Este, o yo deposito todos los cheques que tengo acá juntos Que yo ya sé que vos no tenés fondos Te voy a cerrar la cuenta Te voy a inhibir Te voy a demandar civilmente Te voy a embargar todo lo que tenés Y de paso te voy a meter una denuncia por estafa Y yo tengo todos los fiscales asegurados para meterte preso Que es el esquema de siempre Por el cual ya fue condenado Bueno, entonces él me empieza a mostrar ante Y bueno, hacemos la colecta de información Preparamos y presentamos una denuncia a mediados de diciembre del año pasado Por usura, lavado de dinero y extorsión Y al presentar la denuncia nosotros adjuntamos 84 cheques Usura, lavado Y extorsión Y extorsión Correcto Al presentar la denuncia presentaron 84 cheques 84 cheques autenticados Y luego los originales fueron también presentados a Fiscalía Que son cheques de Antevi Que él fue recuperando De González Dar A cambio de ir cambiando por nuevos cheques Y nosotros explicamos De que esos 84 forman parte de todo un Todo un ciclo de intercambio de cheques Que hoy en Poder de González Dar Obraban una cierta cantidad de cheques Que en su totalidad suman 2.400.000 dólares Bueno Se inicia la investigación Nos llaman a la Fiscalía Y nos preguntan Acá hay 3 cheques de este listado que ustedes nos pasaron De los 84 De los 84 3 cheques ¿De dónde sacamos estos cheques? Y Antevi me dice Mira, este me entregó en julio junto con estos otros cheques Y empezamos a revisar por las conversaciones de Whatsapp y demás Y ahí nos dice la Fiscalía Bueno, estos 3 cheques en particular Forman parte del grupo de los 400 y tantos cheques sustraídos 471 creo De los sustraídos del jugado Humberto Tazú Y ahí nosotros nos enteramos y nos desayunamos eso Y ahí la Fiscalía nos muestra Sí, fíjate que estaban foliados Y ahí pillamos realmente Que los cheques tenían una foliatura en lápiz Al río de la derecha Ah, sí, bueno No sabíamos que era eso Porque González Dar Tenía un mecanismo de organizar sus cosas Definitivamente, doctor Y interrumpiéndote un poco Esos 3 cheques fueron hurtados del despacho de Otazú Sí, no sé exactamente de dónde Pero de la custodia de la audiencia De la custodia de la audiencia de Otazú Correcto, de la custodia de la audiencia de Otazú ¿Por qué? Porque la Fiscalía tiene, ahí nos enteramos Tienen un inventario exacto Cada cheque, número de cheque, monto Persona, firmante, todo completo Porque estaba inventariado eso Ya Y ahí también nos cuentan que sí Que realmente fueron tipo 2, 3 sobras Nomás de los 400 Porque son sobres chicos Porque como cheques de chicos Entran No hay cheques en un saco Es fácil de meter en un saco Y llevar Esa es la teoría que nos explicaban En la Fiscalía Y ahí nosotros no desayunamos El tema de los cheques Nosotros no sabíamos Que eran los cheques sustraídos Entonces Acto seguido Nos dicen Bueno, ahora van a ir a hablar Con Natalia Cacabelos Porque ella tiene el caso De quebrantamiento de depósito Entonces declaramos Ante Natalia Cacabelos Natalia Cacabelos entiende Correctamente De que justamente La forma en que obtuvo Antevi La devolución de esos cheques Fue a cambio de otros cheques Y que fue todo a través De una De una amenaza Pero quebrantamiento Usura No tiene nada que ver No, no, no Por eso digo La parte de los cheques Nos hacen declarar Con Natalia Cacabelos Para explicarle Antalia Cacabelos Cómo Antevi Obtiene los cheques Antevi le explica Y en base a eso Ella genera una imputación Por Intigación de garantía De depósito Contra los sales Y extorsión A Antevi A Antevi Y la parte de usura Y lavado de dinero Desde diciembre 2021 A hoy Julio 2021 Continúa En el despacho De Néstor Coronel Y están asignados Los fiscales Néstor Coronel Y Luis Piñanes Para investigar Se hicieron varias diligencias Se tienen varios informes Y a hoy Mi opinión personal Como abogado Es que existen Suficientes indicios Para Imputar Imputar Y proceder Con la causa La idea inicial Lo verá Que se impute Porque la porción De hecho es la misma Y que eventualmente Se acumula en los casos Porque la extorsión La extorsión Está ligada A la usura Del lavado de dinero En ese caso en particular Coincidentemente Hay tres cheques Entre medio Que es el quebrantamiento De depósito Y bueno Hoy no hay otra imputación En esa porción De los hechos Pero hay El sobreseguimiento Provisional ¿En qué hecho se pidió? En los dos En quebrantamiento Y extorsión En uno Y en otro Sí Y lo que me llama Mayormente la atención Es lo siguiente Cuando yo reviso La solicitud De que Sobreseguimiento Provisional Encuentro De que hay Doctor Antes de que llegue Al sobreseguimiento Ese punto Natalia Cacabelo Fue separada De la causa Para entender Natalia Cacabelo Natalia Cacabelo Ella imputa A finales de diciembre Sin más no recuerdo Creo que fue 30 de diciembre 19 de diciembre Luego en enero Ella es separada Del caso Y La causa De quebrantamiento Y extorsión Le he asignado A Piñanes Y a Coronel Por ser ellos Que estaban llevando El caso De lavado y usura ¿Eso le asigna Soledad Machuca? Fiscalía General Le entiendo que La verdad que me recuerdo La resolución ¿Por qué fue Apartada Natalia Me dijiste? Perdón Creo que hubo Todo un tema De la queja Porque ella pidió Prisión preventiva Pero no ordenó El arresto Fue una cuestión Técnica Pero no fue Una recusación Ni nada por el estilo Yo personalmente Creo que estaba Haciendo un buen trabajo La doctora Cacabelo Por eso no Valoración personal Bueno Eso desató también De que Coronel Piñanes Y otro grupo De fiscales Encabecen una serie De allanamiento En búsqueda De otros cheques Para ver si encontraban Más cheques Que fueron sustraídos Los Humberto Y a mí lo que siempre Me llamó la atención Es que Piñanes Fue y tocó el timbre De la casa de Ramón Esperó un rato Eso está grabado Se proyectó En la televisión Y demás cosas Donde toca el timbre Espera que se le abra Se le abre Y luego Según la información Que tenemos Y en el acta Le consultan a Ramón Si tenía Si tenía celular Y le dice Yo no tengo teléfono O sea Y no le incautaron Ningún teléfono No Incautaron varios Otros cheques Que luego se la acró Y que se empezaron A revisar Y demás cosas Pero Irónicamente No tiene teléfono Siempre Siendo que se sabe Que tiene Y se tiene Todas las capturas Pantalleras Van a encontrar Muchas cosas Correcto Quiero notar Que justamente Dentro de la investigación Y eso está probado Ya Para la parte De extorsión Y de usura Estando González Dar En la agrupación Especializada Lo cita Anteí A Coro Y hay unos mensajes De whatsapp Anteí le consulta Puedo ir con efectivo No me van a hacer problemas Y él le dice No, no te preocupes Entrarnos Vamos a meter tu vehículo No pasa nada Nadie te va a molestar O sea Le hacía estacionar Adentro básicamente O sea Él llegó a ir A la agrupación Especializada Este tema De la devolución De los cheques Especializados Si ya fue a posterior Y de la agrupación Especializada Fue en la casa De González Dar Enluque Según la información Que tenemos Claro Él se fue Y le pagó En la agrupación Especializada Él estuvo hasta mayo Hasta mayo Le llevó plata ¿Cuándo le pagó En la agrupación Especializada? Ya no recuerdo Fueron varias veces Lo que pasa Que eran pagos De intereses chicos Para tratar De recuperar un poco Y así Siempre era En esa función Bueno Y ahora entonces Cuando te interrumpí Cuando estabas Por llegar al Sobreseguimiento Provisional Que solicitaron Los fiscales Néstor Coronel Para que la gente Entienda bien Nomás Entonces Llegó el tiempo En que la fiscalía Tenía que presentar Su requerimiento Conclusivo Y los fiscales Néstor Coronel Y Luis Piñanes Pero creo que Sobre todo Néstor Coronel Es el que lleva Más la causa ¿Verdad? Pero figuran los dos Y firman los dos Pidieron el Sobreseguimiento Provisional Y ahí dejo a tu cargo Doctor que nos expliques Así mismo como explicaste Bueno Sí La fecha del conclusivo Fue el pasado 3 de julio Y ese día Domingo Poco antes del mediodía Se carga el sistema Un requerimiento De sobreseguimiento Provisional Que a mí me llamó La atención En dos puntos El primer punto Que me llamó la atención Fue que yo Más de un mes antes Me reuní personalmente Con Néstor Coronel Y le hice la pregunta Directa Y los abogados Entenderán Y usted Mejor que yo también Le dije Doctor En días más Creo que eran 3 o 4 días Faltaban Vence el plazo De 15 días A irles para pedir Próloga ordinaria Extraordinaria Perdón O sea Le vencía O sea Hasta tal día tenés Hasta tal día tenés Para presentar Próloga extraordinaria Básicamente esa fue mi pregunta Vas a pedir Y su respuesta fue No 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 me hace falta Ya tengo lo que necesito Eso ya me hizo dudar Porque no lo noté convencido Ni tampoco No me dijo que iba a requerir Pero ya me hizo dudar A sabiendo que había Alguna diligencia Que yo le había pedido Y que tampoco había hecho Bueno Quedó así Y bueno Ahora tenemos que El 3 de julio Presentan un requerimiento Conclusivo Y si lo escuchan Hablar al coronel Él en todo momento Dice que con esto Vamos a ver Y vamos a incorporar Las diligencias Y esa es una mala Interpretación Absoluta Del sistema procesal Porque justamente El sistema procesal Contempla De que para cuando La fiscalía Se da cuenta De que no tiene elementos Para un requerimiento Conclusivo Definitivo Tienen que pedir La prórroga extraordinaria Y el único requisito Es uno Darse cuenta Que les faltan diligencias Identificar esa diligencia Y el segundo Es presentar 15 días Antes del tribunal De apelaciones Nada más Y el tribunal Ahí valora Y te dice Te doy 6 meses 3 meses 4 meses Lo que sea Pero te da Una prórroga extraordinaria Y mantiene Al sujeto procesado El provisional No es una excusa Para empezar a decir Bueno Sabes que te libero Por ahora Pero te he investigado Un año más Para ver que es lo que hacemos No Es realmente Esto Le da pie a la defensa Para poder atacar Cualquier cuestión O sea Básicamente se nota Alguna especie de ayuda Hacia la defensa Esa es la primera cuestión Que me llamó la atención Y sobre todo O sea Hay que aclararle a la gente Que con este Sobreseguimiento provisional Se levantan las medidas cautelares Dictadas Con relación A González Dae ¿Verdad o no? Correcto Que no tiene En este caso No se le impuso Y con respecto A los fondos De un millón Y más de dólares De eso te hablo en breve Sí Lo segundo Que me llamó la atención Es el hecho de que Justamente Cuando la fiscalía Y esto es para todos los casos Pide un provisional Dice Tiene que identificar Cuáles son las posibles diligencias Que le faltan Para tener el convencimiento Porque le dice Me faltan esta diligencia Para convencerme Claro Por ejemplo Si hubieran incautado El teléfono Faltaba la pericia Claro Pero el punto Es lo simpático Esto Carlos y Marcos Es que Citan Falta informe tal cosa Falta informe proveniente De tal lado Y yo hice una revisión Y me di cuenta Que tal informe Que piden Informe a las telefónicas Por ejemplo El informe ya está en la respuesta Foca 31 Tomo 3 La carpeta fiscal Falta informe Del banco tal cosa Esta foca 2 A 162 Tomo 2 Pero entonces Ya están los informes Pero entonces ¿Es un documento De contenido falso? No, no Básicamente Volver a repetir Diligencia que ya están hechas Después dicen Volver a tomar declaración A fulano Ya declararon Esas personas Tomar declaración A Mingano Sultano Sí Son las personas Que figuran en el listado De cheques sustraídos En el momento judicial Se puede Ahora Destaco lo siguiente Desde diciembre Ellos tienen Esa lista de personas Exacto ¿Por qué esperaron Seis meses Para ahora De hacer cuenta Que les falta O sea Yo no coincido Nunca voy a conseguir Con que se pida Un sobreseguimiento Provisional En base a declaraciones La declaración En la etapa Investigativa Se puede hacer Por teléfono Vos le llamas Le dices Che ¿Cómo era este tema? Por favor Lo que vos necesitas Es saber Si él sabe o no De la causa Para llevarle a juicio Que es lo que Piñanes El doctor Piñanes Hizo Y puso Dentro de la carpeta En el caso De Miguel Cuevas Y sí Que le llamaba A la persona Vos le prestaste Sí Y así se hace Así se debe de hacer Vos le prestaste plata Al número tal A Marco Benítez Es cierto que A la defensa De fulano Me dice que Vos le prestaste 600 millones Pero el código En la parte Investigativa El código procesal O el sistema Procesal penal Admite eso O sea No se llega A la solemnidad En el momento De la investigación La solemnidad Vamos a tener En el juicio oral Donde tenés que tener Toda la arita Ahí para Para que eso Realmente sirva Pero pedir Un sobreseguimiento Provisional Por una declaración Y te complemento Más a nivel técnico Fiscales de esa misma unidad Incluido Piñanes Han acusado Y han ofrecido Pericia a realizarse En el juicio Y no pasa nada No pasa nada Claro Que también se puede Y a mí realmente Lo que me indigna Y esto es lo que Yo voy a hacer público Como abogado Como ciudadano paraguayo Y como pagador Y como pagador de impuestos Es que un funcionario Servidor Empleado Público Como lo es Néstor Coronel Mienta al aire Y eso lo hizo hace 48 horas En esta misma radio ¿Y qué es lo que mintió? A mí Tuve la gracia Y les agradezco De vuelta a PDS La deferencia Me entrevistaron En un programa Al coronel Le informé Esto verbalmente Y le informé Por escrito Y le pedí Que pida Copia E informe Al juzgado Civil y comercial Tengo acá los datos No quiero aburrirle Con eso Pero es Mi décimo turno La capital Secretaría 42 Juicio Ramón González Contra Credit City Es la empresa También tiene cheques Sobre acción ejecutiva Ya hay mandamientos Embargo Una serie de cosas Yo le pedí eso Y ese pedido Fue el 17 de mayo Del 2022 El primer pedido El segundo pedido Sobre ese mismo tema Fue el día Eh Si me dejan Mirar un ratito 17 de junio Del 2022 Y el tercero Fue el 20 de junio Del 2022 Hoy no hubo respuesta Al respecto Y cuando yo cuento eso De que si Que realmente González Está ejecutando Los cheques Que obtuvo A través de extorsión Y que con eso Se confirma La extorsión Exacto Luego Aquí en este En este medio Lo entrevitan A Coronel Y Coronel Le preguntan El abogado Batilana Dice que hay Cheques Que están siendo Ejecutados Por parte De González Y él dijo Si esas son Manifestaciones El a mi no me consta Que Nota ahora el minuto Minuto 5 33 35 20 Más o menos 5 20 Vamos Tenés ahí Mati O sea Él Le pusiste A su conocimiento En tres ocasiones El 27 de mayo Del 2022 El 17 17 de mayo 17 de junio Y 20 Y 20 20 de junio Del 2021 En tres ocasiones Con copia El mandamiento Y todo Del mandamiento Del jugado Esas son Segeraciones Del abogado A mi no me consta No me consta Que haya juicio De González Dejar contra Y que esté ejecutando Los cheques Y vos le pediste Para que solicite Correcto Porque sirve Como una prueba Para la parte De la extorsión Y es más Yo en mi acusación Ofrecí eso Para que Justante el jugado Traiga Ya que el fiscal No me hizo caso Yo pido Eso como elemento De prueba De mi acusación Y eso realmente A mi personalmente Me causa Cada vez más Es importante No sé Rediseñar el código Y darle más importancia A la careña Yo discrepo En eso Marco Discrepo Lo que hay que dar La importancia Es la formación De lo que van a integrar Realmente el sistema De justicia Porque este tipo De actitudes Lo que denotan Son o una de dos opciones O una ceguera Intencional O una ineptitud Manifiesta Lo cual de las dos Son causables Suficientes Enjuiciamiento Y remoción Pero como coronel Tengo entendido Goza de buena salud En el jurado Entonces Realmente El poco Nada le preocupa Y actúa Coronel Está en la lista Para hacer lo que votaron En la interna En la interna partidaria Del partido colorado Que publicó el diario A veces Si no me equivoco Verás Creo que figura ahí Pero es importante Nosotros escuchamos Acá estamos escuchando La versión del doctor Y lo que él Manifiesta Y ahí tiene Los documentos Es el pedido Que le hizo al fiscal Para que solicite Esos cheques Que fueron demandados Por Ramón González En tres ocasiones Le solicitó al fiscal E incluso Nos acaba de decir Que él le agregó Los mandamientos Correcto Te muestro O sea Tuvo a la vista Sí ¿Cuál es nuestra cámara Ahí? Para que el doctor Muestre ahí En la cámara Acá Acá ¿Ese es? Sí Yo le dejo una copia Igual para usted Acá está la copia El mandamiento Con todo Bueno Entonces lo que voy a decir Que el fiscal Miente Entonces Eso es lo principal Él dijo Público Para favorecer A González No sé Cuáles son sus finalidades Aparentemente Bueno Pero con su mentira Él le favorece A Ramón González Porque no solicitó Con su comisión Él le favorece Porque eso le permitió Pedir un sobreseguimiento Provisional En vez de tener Elementos para acusar O sea No Es muy Muy complicado Para hacer Para llegar A esa conclusión ¿Verdad? Claro Y el otro factor Como le dije No haber pedido La prueba extraordinaria Es una cuestión Institucional Bastante Bastante Grada ¿Verdad? A mí Eso también Él sí es cierto En una cuestión Sí le doy Voy a Voy a Voy a darle La razón Al provisional En una de las diligencias Y es que se hizo pedido A un banco De plaza Más de una ocasión De informes Y el banco No ha respondido Pero en el contrapartida Puedo decir Que ese mismo banco En otro caso En esa misma unidad Delito económico Tampoco dio Respuesta pronta Y otros fiscales De esa misma unidad Allanaron el banco Entonces la actitud Real de un fiscal Que está realmente Investigando Y con verdadero Ímpetu De esclarecerlo Hechos Es Pide formalmente Una, dos, tres Las veces que le saben Pero después Tiene que ejercer La fuerza pública Como lo han hecho Colegas De la unidad De delito económico Y anticorrupción De Coronel Y de Piñanes Que sí han ido a llenar El mismo banco En cuestión Pero este señor Simplemente se quedó Cómodo Con pedir el informe Y decir Me falta ese informe Y utilizar Esa excusa Para pedir un provisional Y de O bueno Entonces de hecho Que va a ser Llover sobre mojado Pero desde el punto De vista de la querella Entonces Si hay elementos Para acusar A Ramón González Yo ejercí mi derecho De la querella Y acusado por extorsión Porque el carantamiento De depósito Tenemos que entender Que no es que no me corresponda Ahí no correspondería A todo Porque el carantamiento De depósito Del bien jurídico Tutelado Es la justicia En sí misma Y ahí somos todos víctimas Ahí somos todos víctimas Sí Bueno Y este ¿Puedes facilitarnos Tu acto de espíritu? Sin problema Sin problema ¿Y qué elementos Vos A diferencia De la fiscalía ¿Qué elementos Vos decís O le arrimas Al juzgado Para decir Yo quiero que este señor Vaya a juicio oral? Son varios Incluidos justamente Los distintos extractos De cuenta Los cheques Las comunicaciones De whatsapp Y una serie de cosas más Y que por una estrategia procesal Me gustaría reservarme Eso para la audiencia preliminar Bueno ¿Y ahora qué ocurre En la audiencia Para entender Y para que la gente Exacto ¿Qué es lo que Se tiene que llevar A cabo Entonces Una audiencia preliminar? Correcto Volviendo un poquitito Más sobre el punto Porque habías preguntado Si días atrás También Con la presentación De la querella Yo solicité El embargo De bienes Hasta cubrir Cierto monto Del eventual Prejuicio patrimonial Para resarcimiento A la víctima Lo cual El juzgado Penal de garantía Número 9 A cargo Rolando Duarte Hizo lugar Y generó Un embargo Preventivo De 1.110.000 dólares Sobre bienes De Ramón González Para resarcimiento A la víctima No es de sometimiento Al proceso Es por el artículo 260 Que implica Que en la eventualidad De una condena Ese monto Automáticamente Queda congelado Y destinado Para resarcimiento En la víctima En la víctima En la penal Sí Bueno Eso está Hoy Está Está firme Porque no Si bien fue Tengo entendido Fue recurrido Pero para que fue recurrido Recursando A juez Lo que sí que Hoy Eso está Ahí la atende Y está embargado Preventivamente Yo ya presenté La medida Contra cautela Y eso está Esa es la única medida Que pesa Sobre González Que pesa Sobre González En este caso Porque no tiene Medidas cautelares Porque ha venido Eludiendo eso Y con el sobreseguimiento Provisional No se levanta Desembargo Hasta que no haya audiencia preliminar No Ahí viene la siguiente respuesta A tu consulta ¿Cuál es la siguiente etapa? Es Tenemos que primero Tener juez A hoy no tenemos juez Porque González Recusó al juez Rolando Duarte Está pendiente Que Cámara En la tercera sala Resuelva Una vez que resuelva Si confirma o no Una vez que tengamos Juez de garantía El juez de garantía Que toque Tendrá que convocar Una preliminar Y ahí tendremos Que ir a discutir Los planteamientos Tanto de fiscalía Querella Defensa Y ver Y en la eventualidad Que haya un trámite De oposición Esperemos que Fiscalía General Del Estado Rectifique el error Cometido por su fiscal Técnicamente El juez El fiscal En la audiencia Puede cambiar Su planteamiento Puede acusar Puede allanarse Al pedido Yo presumo que sí A partir de No sé De presentaciones O de que Le convenza No sé ¿Pueden ellos cambiar? Yo he visto Rectificaciones preliminarias Donde han cambiado El requerimiento He visto eso Pero ya es una cuestión Del criterio del fiscal Y también del juez Si es que va A permitir O no Eso Yo he visto Rectificaciones Tanto Yo creo que no he visto Ahora rectificaciones Para Para empeorar Para empeorar Digamos en este caso Para beneficiar Hay acusaciones Que se presentan Y termina La audiencia Con una suspensión Condicional del procedimiento Y se allanan Al planteamiento De las defensas En este caso Lo que se necesita Es que la fiscalía Se allane Al planteamiento Que se sume Al planteamiento De la querella De la querella O Que el juez Remita Se oponga Y se vaya Yo creo que eso Es lo casi seguro Eso O sea No me quiero arriesgar Pero creo que Bueno Se habla de muchas presiones De mucha injerencia política En esta causa ¿Ustedes sintieron eso O no? Y como resultado Te puedo decir Que por lo menos Hay un cierto nivel De servilismo Hasta ahí Puedo hacer Una valoración personal Bueno Este O sea que Servilismo Se traduce En un poder económico En realidad No Y político también Tiene muchos contactos Mucho Mucha fuerza Y lo tiene En otras causas Entonces Para esquivar Todo este tipo De situación Pero acá Lo importante El doctor Lo que apunta Es Lo que Tenemos Tenemos lo que dijo Coronel Nosotros conversamos Recién con el abogado Marcio Batilana Nos decía Que Ramón González Ha ejecutado Varios de esos De esos cheques ¿Qué información Tienen al respecto Del ministerio público? En realidad De buenas a primeras Así como Tal situación Es cuando En su momento Nos había dicho De que Como El señor Antevi Le había entregado Otros cheques ¿Cierto? Esos cheques Son los que Creo yo Que este señor Estaba intentando Cobrarlos En los bancos Sí Él habló incluso De que hace dos meses Aproximadamente Ejecutó Uno último Por un valor De 200 mil dólares Sí Sí O sea Eso es lo que Lo que entonces En este caso El doctor Está manifestando ¿Verdad? Claro Doctor Y este Sobreseguimiento Provisional En caso de que Se ve ya Quedaría Criterio El juzgado ¿Por cuánto Tiempo? ¿Verdad? En realidad Clarito ¿Verdad? Eso es lo que Él dice Sí Pero si Te presentan Un escrito Te dicen Solicital en el juzgado Y después En uno de los escritos Te presentan Eso ¿Verdad? El mandamiento El mandamiento Pero no solo eso Le presenté Los telegramas Colacionados Por un lado Y también Le presenté Una captura De pantalla Del extracto De cuenta O sea De la cuenta Virtual Del señor Ante En donde Le figura Cheque Número Tal Compensado Entonces Yo le pido Pedir Informe Quien Compensó Ese Cheque O sea Quien Depósito Ese Cheque Pues Habíamos Que fue Ramón En que No soy Presentó El cheque El mismo Para Lo ejecutar Y Él Dice Desconocer Eso Bueno Podemos irnos A una breve Pausa Para cumplir Con los Oficiales Y después Retornamos Entonces Ya La última Parte Con Pausa Y Vuelvemos La última Vuelvemos La última La última La última Pasuna De A Na Gracias por ver el video.